A pesar de lo que pueda parecer, este episodio del podcast no es repetido. Ni siquiera se trata de una reedición de un episodio anterior. No. Es un nuevo episodio. Un nuevo episodio que, si bien comparte raíces con episodios anteriores, no tiene mucho que ver. Bueno, es mejor. Todo esto viene del episodio 190 del podcast en el que te hablé sobre cómo podías copiar archivos de Linux al móvil. Se trataba de una solución bastante curiosa en la que desde el terminal te permitía compartir un archivo utilizando un código QR. Lo cierto es que existen diferentes opciones y diferentes herramientas para compartir archivos a través de una red Wi-Fi desde un ordenador que tenga Linux con un móvil que tenga Android o que tenga cualquier otro sistema operativo. Vaya, básicamente macos. No creo que ahora mismo vaya a resurgir Windows Phone. Bien, sea como fuera, a mí me pareció una idea muy inteligente. Me pareció una idea muy brillante porque ¿qué ventajas te ofrece esto? Pues simplemente te ofrece la ventaja de que cuando quieres compartir el archivo simplemente generas ese código QR y con el móvil lo escaneas. Que podrías hacerlo de otras maneras, que tienes otras opciones, por supuesto, pero de esta manera no te tienes que preocupar de que tengas software instalado en el móvil, que tengas que compartirlo o que la persona a quien le quieres compartir el archivo tenga o deje de tener instalado. Se trata de una solución rápida y versátil, pero con algunas deficiencias que te comentaré a lo largo del podcast. Así, en el episodio de hoy te voy a hablar precisamente de eso, de cómo compartir archivos con un código QR. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 196, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un UPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, lo primero, y como suelo hacer todos los jueves, quiero comentarte en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar o lo que no vas a encontrar, porque hay veces que te digo que vas a encontrar algo y luego las circunstancias me llevan por otros derroteros. Respecto al tema de los artículos, la semana pasada me dejé un artículo por publicar. Me dejé el artículo relativo al tutorial sobre Ansible, en el que quería hablarte precisamente sobre el tema de los bloques. Así que nada, lo encontrarás esta semana, si no pasa nada, aunque en lugar de publicarlo el viernes, como lo publico habitualmente los tutoriales, lo voy a publicar con toda probabilidad el martes o el miércoles. Mientras que el viernes lo dedicaré al capítulo sobre diálogos para scripts. Y es que esta serie que he comenzado a raíz del podcast de Juan Febles, pues me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque es una herramienta o una serie de herramientas que te van a permitir crear tus propios diálogos para tus propios scripts o incluso para scripts de terceros, de manera que no tengas que recurrir siempre al terminal para ejecutar estos scripts. La semana pasada te hablé sobre la herramienta Dialog, que tiene una barbaridad de opciones para crear tus diálogos, lo que pasa que eso sí, para el terminal. Mientras que en esta semana te voy a publicar otro artículo del mismo tutorial, pero esta vez con diálogos que vas a poder ver directamente con un interfaz gráfico. No necesitas recurrir al terminal, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero eso ya lo verás en el próximo capítulo del tutorial. Respecto a aplicaciones, bueno, aparte de la aplicación que te voy a comentar en el podcast de hoy, que es de la serie de aplicaciones de 12 meses, 12 aplicaciones, estoy trabajando en otra aplicación que lo que te permite, o más bien es una tienda de aplicaciones appimash. No sé si me va a dar tiempo para tenerla publicada para el mes de agosto, porque estoy trabajando en ella, pero no al ritmo que a mí me gustaría. El hombre propone y Dios dispone, ya sabes. Así que ya veremos. Y por otro lado, quiero retomar, bueno, quiero retomar no, estoy retomando más bien mi trabajo con las extensiones de NoMesel, en particular porque quiero darle más características a Tasker y darle más opciones para sacarle más jugo. En fin, una vez ya te he contado mis rollos para que sepas lo que vas a encontrar, como te digo siempre, vamos directos al turrón. Vamos a esta nueva aplicación de la serie de aplicaciones 12 meses, 12 aplicaciones, nacida de la idea original de Pedro Mosquetero Web, 12 meses, 12 donaciones al open source. En este sentido, la aplicación de este mes es Nautilus Sharefile, aunque también es Nemo Sharefile y Caja Sharefile, dependiendo de tu entorno de escritorio, más bien del gestor de archivos que utilices. Si estás utilizando Nautilus, pues tienes el correspondiente para Nautilus, si estás utilizando Nemo para Nemo y si estás utilizando Caja para Caja. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente, y en este caso sí, se trata de una reedición de la aplicación esa que comenté en el capítulo 190 del podcast, en el que te hablé que podías o cómo podías copiar archivos utilizando un código QR. Bueno, pues esto se trata exactamente lo mismo, te permite compartir archivos, pero salvando algunas de las deficiencias que yo le encontré a esa aplicación, a la aplicación QRCP para copiar archivos. ¿Qué deficiencias tenía, desde mi punto de vista, por supuesto, esa aplicación? Por la primera de las deficiencias es que utilizaba protocolo HTTP. Esto tiene un grave inconveniente y es que si estás en una red pública, la que sea, cualquiera va a poder ver lo que estás transmitiendo porque no lo utilizas, no utilizas un protocolo cifrado, con lo cual es un inconveniente. El segundo inconveniente y quizá más grave que el primero es que necesitas recurrir al terminal. Entiendo que para los que estamos gran parte de nuestro día metidos en el terminal, esto pues no es ningún inconveniente. Sin embargo, el enfoque que siempre le quiero dar a este podcast o por lo menos al 50% del podcast o al 50% del trabajo que realizo en el blog, mejor dicho, es el de facilitar el uso de Ubuntu o el uso de cualquier distribución de Linux o el uso de Linux en general para cualquier usuario, ya sea un usuario recién llegado como un usuario más veterano. En este sentido, sea cual sea tu lado, si eres más nuevo o eres más, digamos, más ducho, probablemente ya hayas comenzado a lidiar con el terminal y o bien no te interesa para nada lidiar con el terminal porque ¿para qué? Realmente no hace falta utilizar el terminal para defenderte perfectamente con Linux o bien simplemente quieres no utilizarlo por la razón que sea. Da lo mismo o como te digo o porque no lo quieres utilizar o porque no te interesa o por lo que sea. En este sentido, pues se trata de dar una herramienta que te permita compartir cualquier archivo simplemente compartiendo un código QR. ¿Qué opciones hay? Bueno, opciones para hacer esto como viste utilizando el QRCP y el terminal, pero a mí se me ocurrió pues simplemente algo muy sencillo que es crear un complemento para Nautilus, Nemo o Caja o más que o Caja es y Caja porque puedes utilizarlo en cualquiera de ellos, puedes utilizar cualquier complemento. Esto lo que va a hacer es que tú abres el navegador, tu gestor de archivos, el que utilices, de estos tres que te he comentado, elijas un archivo que quieras compartir, una imagen por ejemplo, pulses con el botón derecho del ratón y esto te aparecerá, vaya, el menú contextual. Y en el menú contextual tienes que elegir la opción compartir archivo. Una vez elegida la opción compartir archivo, lo que va a aparecer es un cuadro de diálogo, un cuadro QR. Este código QR lo puedes escanear directamente desde un móvil y entonces te descargará en el móvil el archivo que has compartido. Así de sencillo y así de fácil. No necesitas tener instalado ninguna aplicación en el móvil, no necesitas tener ninguna instalación complicada en el ordenador, solamente va a funcionar cuando lo necesites y no tienes que hacer ni levantar ni lidiar con servidores FTP que evidentemente un servidor FTP tiene el problema del protocolo que no es cifrado, no tienes que utilizar cosas extrañas. Cualquier usuario con utilizar el botón derecho del ratón desde el menú contextual de su gestor de archivos lo tiene muy de la mano, muy sencillito. ¿Qué va a pasar? Bueno, el primer problema que te vas a encontrar, y esto es una deficiencia que la tiene, es que te va a decir que la página web a la que te intentas conectar una vez hayas escaneado el código QR desde el móvil no es segura. ¿Por qué no es segura? Porque tiene un certificado autofirmado, un certificado autofirmado que si bien va a cifrar la conexión, el problema es que no es un certificado acreditado por lo cual siempre te va a dar ese tipo de error. ¿Es un inconveniente? Bueno, pues a ver si estás atento no pasa nada, porque sabes que la comunicación está cifrada. Si no, pues al final es un inconveniente porque tienes que dar dos pulsaciones y es un rollo. Pero bueno, esto al fin y al cabo es un mal menor porque la comodidad de utilizar esto es que es sencillamente brutal, es muy cómodo. ¿Cómo puedes instalar este complemento? Bueno, la instalación es muy sencilla y te la he dejado en las notas del podcast. Tendrás que añadir el repositorio, el PPA, instalar la aplicación y reiniciar tu gestor de archivos, que puede ser con Nautilum-Q, Nemo-Q o Caja-Q, dependiendo de qué es lo que estés, qué es lo que vaya, el gestor de archivos que estés utilizando. Y una vez hecho esto, simplemente seleccionas un archivo y pulsas a compartir. Ya lo tienes. Una vez contado esto, ¿qué es lo que hay bajo el capó? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues esto funciona muy sencillo. La verdad es que la solución es brutal. Se trata de un complemento que está implementado en Python 3 y el funcionamiento es tan sencillo como que cuando pulsas el botón de compartir archivo, levanta un servidor web con Flask con un certificado autofirmado, en el que única y exclusivamente sirve el archivo que quieres compartir. De manera que la otra persona, cuando escanea, lo que va a hacer única y exclusivamente es descargar el archivo que tú has compartido. Una vez cierras la ventana que aparece cuando pones compartir archivo y que te muestra el código QR, inmediatamente se detiene el servidor web y todo terminado. Perfecto. Sin embargo, no todos son ventajas ni todos son maravillas con este complemento. Ahora mismo tiene algunos inconvenientes. Algunos inconvenientes, unos que son fácilmente resolubles y otros pues que no van a poder resolverse de ninguna de las maneras. La primera, que ya te he comentado anteriormente, es el tema del certificado autofirmado. Eso no va a tener solución. Por otro lado, tiene otro inconveniente y a partir de ahora todos los que voy a comentar sí que tienen una solución relativamente sencilla. La primera es que siempre trabaja con el puerto 999. ¿Por qué? Pues porque es el puerto que he puesto para utilizar. ¿Que podría haber puesto cualquier otro puerto? Por supuesto. ¿Que podría haber definido que se pudiera configurar el puerto por... ¿Cómo se llama? Por... Mediante una configuración. Sí, pero actualmente he dejado lo mínimo imprescindible. He sacado una aplicación mínima para que la pruebes y si te gusta pues le demos una vuelta más porque en vueltas se le pueden dar. De manera que podría ser configurable el puerto con el que se comparten los archivos para evitar que se... Para evitar pues eso, que se solape con otro servicio que tú tengas también en el puerto 999. Que ya es casualidad, pero bueno, siempre puede darse. Lo siguiente es que la dirección para compartir actualmente es fija. Quiero decir que siempre utiliza la dirección que es la IP de tu móvil. Digo, perdón, la dirección IP de tu ordenador más el 9999 y el directorio y el directorio y la extensión download. Está preparado para cambiar la extensión download a que sea cualquiera. ¿Esto qué ventajas tiene? Igual que con la opción de modificar el puerto con el que compartes. Bueno, pues que cualquier amigo del ajeno lo va a tener más difícil. Si varías el puerto con cada conexión que realizas y varías que en vez de ser download sea una palabra cualquiera, el que esté detrás o el que esté en la misma red que tú intentes nifar exactamente lo que tú estás compartiendo pues le va a ser muy complicado. Esto es relativamente sencillo de implementar. Es más, está parcialmente implementado en la aplicación, pero como te he comentado anteriormente, se trataba de sacar la aplicación para ver exactamente tu opinión, tus ideas, tus sugerencias y si acaso pues darle una vuelta más. Esto es básicamente la idea que conforme vi QRCP se me ocurrió. Sin embargo, hay una alternativa que también me resulta muy interesante y que me comentó Rafa en los comentarios de aquel episodio 190 y que tiene una pintaza brutal y es simplemente crear un widget de manera que cuando tú arrastres un archivo a ese widget directamente se convierta ese widget en el código QR que tú quieres compartir y se comparta. El funcionamiento sería exactamente el mismo que el de la extensión de Nautilus Nemo Caja, pero simplemente así. Ese widget lo tendrías siempre en tu escritorio y de la misma manera tendrías que pulsar un botón para que desapareciera el código QR y a la misma vez el servidor web se detuviera de manera que dejaras de compartir el archivo. A mí me parece una idea muy pero que muy atractiva y sugerente, no solamente para crear un widget que podría estar perfectamente en el escritorio, sino también para crear algún tipo de extensión para Nemo. Digo, pero, perdón, para Nemo, para Nomecell. El inconveniente de hacer las extensiones para Nomecell es que solamente van a funcionar en Nome. Es un inconveniente, así que probablemente la mejor idea es la que sugerió Rafa, que es un widget para el escritorio. Pero lo dejo ahí. Es una idea, una sugerencia y espero a ver tu opinión, a ver qué opinas tú, si te gusta, si te parece una idea interesante y si es así, pues no tendría ningún inconveniente en implementarla. Yo creo que a lo mejor en un par de días podría tenerla perfectamente funcionando. Así que lo dejo en tus manos. Y poco más que decirte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes, como te digo siempre, para dar a conocer este podcast, lo mejor es que dejes una valoración ya sea en iVoox, en Apple Podcasts o en los dos, si puede ser. Es la mejor manera de dar a conocer el podcast y que llegue a mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esa maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, incluso compartiendo con tus códigos QR, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.